Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El Likud es un partido político en Israel. Fue fundado en 1973 por Mena Chanbejin y varios otros líderes de partidos de derecha y nacionalistas. El Likud se considera un partido de centroderecha en el espectro político israelí. Ha desempeñado un papel importante en la política israelí y ha producido varios primeros ministros, incluidos Mena Chanbejin, Shitzak Samir, Benjamin Netanyahu y Ariel Charon. El Likud aboga por una política de seguridad fuerte y se opone a la creación de un Estado palestino independiente en los territorios disputados. También promueve una economía de mercado libre y una postura más conservadora en temas sociales. El partido ha sido históricamente un defensor de la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este. Teodoro Herzl fue una importante figura en el movimiento sionista y es conocido por sus esfuerzos para establecer un Estado judío en la tierra histórica de Israel. Herzl creía que el Estado judío debía ubicarse en un territorio que abarcara desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, lo que implicaría un área mucho más grande que el Estado de Israel tal como existe actualmente. La Guerra del Líbano de 2006, también conocida como la Guerra del Líbano del Sur o la Guerra del Cese al Fuego de 2006, fue un conflicto armado entre Israel y la milicia chiita libanesa Esboya, así como algunas fuerzas palestinas. Esta guerra se libró durante 34 días, desde el 12 de julio hasta el 14 de agosto de 2006. Los antecedentes de la guerra incluyeron tensiones y conflictos anteriores entre Israel y Esboya, una organización respaldada por Irán y Siria que operaba en el sur de Líbano. Esboya operaba en la zona fronteriza con Israel y había lanzado ataques ocasionales contra territorio israelí y secuestrado a soldados israelíes. El conflicto se desencadenó cuando Esboya lanzó un ataque sorpresa el 12 de julio de 2006, atacando una patrulla del ejército israelí y capturando a dos soldados israelíes. Israel respondió con una operación militar masiva en Líbano. Durante la guerra, se llevaron a cabo intensos bombardeos aéreos y terrestres por parte de Israel en Líbano, mientras que Esboya lanzó cohetes hacia ciudades y pueblos israelíes, incluida su capital, Tel Aviv. La guerra causó una gran destrucción en Líbano, incluyendo infraestructura civil y un gran número de bajas civiles. Israel también sufrió pérdidas humanas y materiales. A medida que el conflicto se prolongaba y el costo humano y material aumentaba, hubo llamamientos internacionales a un alto el fuego. Finalmente, el 14 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1701, que exigió un alto el fuego inmediato y un cese de las hostilidades. La Guerra de Libia de 2011, también conocida como la Intervención en Libia de 2011, fue un conflicto armado que se libró en Libia en el contexto de la llamada Primavera Árabe, un periodo de protestas y disturbios en varios países de Medio Oriente y África del Norte a principios de 2011. La guerra resultó en el derrocamiento del líder libio Muammar Gaddafi y tuvo un impacto significativo en la política y la seguridad de la región. La guerra comenzó a raíz de las protestas populares en Libia en febrero de 2011, que pedían reformas políticas y el fin del régimen de Muammar Gaddafi, quien había estado en el poder durante más de 40 años. Las protestas se convirtieron rápidamente en un conflicto armado a medida que las fuerzas gubernamentales respondieron con violencia a las manifestaciones. Gaddafi llegó al poder el 1 de septiembre de 1969 a través de un golpe de estado militar que derrocó al rey Idris y, Gaddafi, entonces un joven capitán del ejército, lideró un grupo de oficiales del ejército que se autodenominaron el Movimiento de Oficiales Libres. El golpe de estado marcó el inicio de su mandato como líder de facto de Libia. Durante su tiempo en el poder, Gaddafi se autodenominó hermano líder y guía de la revolución de Libia y se estableció como un líder autocrático que controlaba todos los aspectos del gobierno. Gaddafi promovió un sistema político basado en su propia ideología, conocida como el Libro Verde, que abogaba por una forma de socialismo árabe y un sistema de gobierno directo a través de asambleas populares. En febrero de 2011, Libia se convirtió en un epicentro de la primavera árabe, con protestas populares exigiendo el fin del régimen de Gaddafi. El conflicto se convirtió en una guerra civil y la intervención militar internacional, liderada por la OTAN, se sumó a la lucha. En octubre de 2011, las fuerzas rebeldes tomaron Trípoli y capturaron o mataron a Gaddafi. Su gobierno llegó a su fin y Gaddafi murió en circunstancias controvertidas mientras estaba bajo custodia rebelde. El legado de Muammar Gaddafi es altamente controvertido. Si bien algunos lo consideran un defensor del panarabismo y la resistencia al imperialismo occidental, otros lo ven como un dictador autocrático que reprimió brutalmente la oposición y violó los derechos humanos. El panarabismo es un movimiento político y cultural que promueve la unidad y la cooperación entre los países árabes en el mundo árabe. Su objetivo principal es la creación de un Estado árabe unificado o la colaboración estrecha entre las naciones árabes para alcanzar objetivos comunes en áreas como la política, la economía y la cultura. El panarabismo surgió a principios del siglo XX como respuesta a la fragmentación política y la dominación extranjera en el mundo árabe. Uno de sus precursores más influyentes fue el intelectual y escritor libanés Kaal Il Gibran. El movimiento ganó impulso en la década de 1940 con el liderazgo de figuras como Gamal Abdel Nasser de Egipto y el nacionalismo árabe. Los defensores del panarabismo abogan por la unidad de todos los Estados árabes, basándose en la idea de una identidad cultural y lingüística compartida, así como en la herencia histórica y religiosa común. La Liga Árabe y la Comunidad Internacional condenaron la represión del régimen libio y solicitaron una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1973, autorizando una zona de exclusión aérea y todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Esto allanó el camino para la intervención militar internacional liderada por la OTAN. Las fuerzas de la OTAN llevaron a cabo ataques aéreos contra las fuerzas leales a Gadafi, mientras que las fuerzas rebeldes libias lucharon contra el régimen en tierra. A lo largo del conflicto, las fuerzas rebeldes recibieron apoyo de países occidentales y árabes. En octubre de 2011, después de varios meses de combates, las fuerzas rebeldes tomaron la capital, Trípoli, y Muammar Gadafi fue capturado y posteriormente asesinado. Esto marcó el colapso del régimen de Gadafi y puso fin a su mandato. Tras la caída de Gadafi, Libia quedó sumida en el caos y la fragmentación. Surgieron múltiples facciones armadas y grupos yihadistas, lo que resultó en conflictos internos y una falta de seguridad en todo el país. La situación en Libia continuó siendo volátil durante los años siguientes. El conflicto en Siria, una guerra civil que comenzó en 2011 como parte de la ola de protestas conocida como la Primavera Árabe y que inicialmente comenzó como manifestaciones pacíficas en contra del régimen del presidente Bashar al-Assad, se convirtió en un conflicto violento después de que el gobierno respondiera con represión militar. El conflicto ha evolucionado y se ha vuelto más complejo con la intervención de múltiples actores nacionales e internacionales. Las protestas comenzaron en marzo de 2011 en la ciudad de Daraa y se extendieron rápidamente a otras partes de Siria. Los manifestantes exigían reformas políticas y democracia, así como el fin de la represión estatal. El gobierno respondió con violencia, lo que exacerbó las tensiones y llevó al conflicto armado. El conflicto ha involucrado a una serie de grupos rebeldes, incluyendo facciones opositoras al gobierno de al-Assad, así como grupos yihadistas. El grupo extremista Estado Islámico, ISIS, aprovechó la inestabilidad para establecer un califato en parte del territorio sirio. La guerra en Siria atrajo la intervención de actores internacionales. Rusia, Irán y Hezbollah han respaldado al gobierno de al-Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados han apoyado a diversos grupos rebeldes. La guerra se ha convertido en un campo de batalla por poder e influencia en la región. La guerra en Siria ha tenido un alto costo humano. Ha provocado la muerte de cientos de miles de personas y ha desplazado a millones de refugiados. Las ciudades y las infraestructuras han sido devastadas, y la población civil ha sufrido enormemente. Se han llevado a cabo múltiples rondas de conversaciones de paz bajo los auspicios de la ONU, pero hasta la fecha no se ha alcanzado un acuerdo duradero. El conflicto sigue sin resolverse y continúa siendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. El cambio de régimen en Egipto culminaron en la destitución del presidente Haazni Mubarak en febrero de 2011. Estos eventos formaron parte de la ola de protestas conocida como la Primavera Árabe, que se extendió por varios países del Medio Oriente y el Norte de África. Haazni Mubarak asumió el cargo de presidente de Egipto en 1981, tras el asesinato del presidente Amwar Sadat. Durante su mandato, Mubarak mantuvo un régimen autoritario y enfrentó críticas por la falta de libertades políticas, la corrupción y la represión de la oposición. Las protestas masivas comenzaron en enero de 2011, inspiradas en la exitosa revuelta en Túnez. Las protestas se centraron principalmente en la plaza Tahrir del Cairo y se extendieron a otras ciudades de Egipto. El régimen de Mubarak respondió inicialmente a las protestas con represión y violencia, lo que resultó en la muerte y lesiones de manifestantes. Las protestas ganaron impulso y recibieron un amplio apoyo dentro y fuera del país. El 11 de febrero de 2011, tras 18 días de intensas protestas, Mubarak anunció su renuncia como presidente y cedió el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto marcó el final de su régimen de 30 años. Tras la renuncia de Mubarak, Egipto comenzó un proceso de transición política. Se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales, y el país adoptó una nueva constitución. En junio de 2012, Mohamed Morsi, un miembro de la hermandad musulmana, fue elegido presidente. La presidencia de Morsi estuvo marcada por la polarización política y la oposición. En julio de 2013, después de una serie de protestas masivas, el ejército egipcio liderado por el general Abdel Fahata al-Sisi derrocó a Morsi y asumió el control del gobierno. Al-Sisi se convirtió en el presidente de Egipto en 2014 después de ganar unas controvertidas elecciones. Su mandato ha estado marcado por una represión política y un control estricto sobre la sociedad civil y los medios de comunicación. Ha mantenido un régimen autoritario en el país. El término, Gran Israel, se ha utilizado en ocasiones para describir la idea de un Israel que abarcaría territorios más allá de las fronteras establecidas en la actualidad. Las fronteras de Israel se han modificado debido a conflictos y acuerdos con sus vecinos. En 1947, la resolución 181 de las Naciones Unidas recomendó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Esto condujo a la creación del Estado de Israel en 1948. Las fronteras de Israel se han ajustado a lo largo del tiempo debido a conflictos con sus vecinos, como la Guerra de los Seis Días en 1967. Israel ocupó varios territorios en 1967, incluyendo Cisjordania, la Franja de Gaza, las alturas del Golán y la península del Sinaí. Israel posteriormente devolvió el Sinaí a Egipto en virtud del Tratado de Paz Israel-Egipto en 1979. Cisjordania y la Franja de Gaza siguen siendo puntos de conflicto y disputa en la actualidad. Un aspecto controvertido en relación con el concepto de un Gran Israel es la construcción de asentamientos israelíes en territorios ocupados, particularmente en Cisjordania. Estos asentamientos son objeto de disputa y crítica, ya que muchas naciones y organizaciones consideran que son ilegales según el derecho internacional. La expansión de los asentamientos ha sido vista por algunos como un intento de Israel de consolidar su control sobre áreas específicas en Cisjordania y cambiar la demografía de la región. No todos los israelíes ni todos los sionistas comparten una visión de un Gran Israel. Las opiniones varían en función de factores políticos, religiosos y personales. Muchos israelíes y sionistas abogan por una solución de dos estados que permita la coexistencia de Israel y un estado palestino independiente en territorios disputados. El tema de los asentamientos judíos en los territorios ocupados, como Cisjordania y la Franja de Gaza, es uno de los temas más controvertidos en el conflicto israelí-palestino. Los asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza se han establecido y expandido a lo largo de las décadas y son un punto de conflicto entre israelíes y palestinos. Tras la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, las alturas del Golán y el Sinaí. Estos asentamientos son comunidades judías que se establecieron en tierras que se consideran disputadas bajo el derecho internacional, ya que se encuentran fuera de las fronteras reconocidas de Israel. Según el derecho internacional, particularmente la Cuarta Convención de Ginebra, la construcción de asentamientos en territorios ocupados se considera ilegal. Las Naciones Unidas y muchos países, incluyendo varios aliados de Israel, han expresado su preocupación y condena sobre estos asentamientos. Algunos gobiernos israelíes han respaldado y promovido la expansión de los asentamientos, mientras que otros han tratado de limitar o congelar la construcción de nuevos asentamientos como parte de esfuerzos para avanzar en las negociaciones de paz. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos como una amenaza a la viabilidad de un futuro Estado palestino independiente. Por otro lado, algunos israelíes consideran los asentamientos como una parte integral de Israel y se oponen a su evacuación. La idea de un gran Israel se basa en un concepto de expansión territorial que incluiría áreas de Líbano, Jordania, Siria, el Sinaí, Irak y Arabia Saudita en un supuesto Estado de Israel extendido. Esta visión es altamente controvertida y no cuenta con el respaldo ni el reconocimiento de la mayoría de los países ni de las Naciones Unidas. El Plan Chinon se refiere a una estrategia para Israel en la década de 1980. Es un artículo publicado en 1982 por el analista israelí Oudet Chinon. El artículo sugiere una serie de políticas y estrategias que beneficiarían a Israel y que incluyen la fragmentación de los países árabes vecinos en entidades más pequeñas y étnicas, con la idea de que un Medio Oriente debilitado sería menos amenazante para Israel. El artículo de Oudet Chinon ha sido citado y debatido en diversos contextos, y algunas personas lo ven como un ejemplo de la política de Israel en la región. El artículo ha sido controvertido y ha suscitado críticas debido a su naturaleza divisiva y a la forma en que plantea la fragmentación de países vecinos de Israel. En cuanto a la relación con el diseño colonial británico en Oriente Medio, el artículo menciona que es una continuación de ciertas políticas coloniales británicas en la región. Las políticas y estrategias coloniales británicas son históricas y han evolucionado con el tiempo. El artículo de Chinon no representa una continuación oficial de políticas coloniales británicas, pero algunos pueden ver ciertas similitudes en la fragmentación propuesta en la región. Los estrategas israelíes ven a Irak como un reto estratégico importante en Oriente Medio. Sugiere la división de Irak en un estado kurdo y dos estados árabes, uno para musulmanes chiítas y otro para musulmanes sunitas. El conflicto entre Irak e Irán, que tuvo lugar entre 1980 y 1988, fue un conflicto devastador que infligió un alto costo a ambas naciones. Si bien el plan Chinon analiza este conflicto, no se puede atribuir exclusivamente a ese plan, ya que el conflicto tenía raíces en diferencias políticas, religiosas y territoriales, entre otras causas. Los chiítas y los sunitas son las dos principales ramas del Islam, la religión monoteísta que se basa en el Corán y las enseñanzas de Mahoma. A pesar de que comparten muchas creencias y prácticas fundamentales, hay diferencias significativas en sus interpretaciones y enfoques religiosos. Los sunitas constituyen la mayoría de la población musulmana, representando aproximadamente el 85-90 a los musulmanes en todo el mundo. Siguen la suna, que son las prácticas y ejemplos del profeta Mahoma, además del Corán. Los sunitas creen en un liderazgo religioso más amplio basado en la elección y el consenso de la comunidad musulmana. El líder religioso sunita más conocido es el imam de la mezquita local. Los chiítas o chiíes representan una minoría significativa en el Islam, alrededor del 10-15 la población musulmana mundial. La principal diferencia chiíta es su creencia en la sucesión de liderazgo tras la muerte de Mahoma. Los chiítas creen que el liderazgo de la comunidad musulmana debía permanecer en la familia de Mahoma, comenzando con su primo y yerno, Ali, y continuando con una línea de líderes religiosos conocidos como imanes. Los chiítas creen que estos imanes son infalibles y espirituales, además de ser líderes religiosos y políticos. Irán es un país mayoritariamente chiíta y es uno de los estados chiítas más prominentes. Las diferencias entre sunitas y chiítas, aunque pueden ser profundas desde el punto de vista teológico e histórico, no deben simplificarse excesivamente. La mayoría de los musulmanes, ya sean sunitas o chiítas, comparten un compromiso con los mismos principios fundamentales del Islam, como la creencia en el único Dios, la importancia del Corán y el respeto a la vida y las enseñanzas de Mahoma. Las divisiones históricas y políticas han contribuido a la diferenciación entre estas dos ramas, pero es esencial reconocer que ambas son partes integrales del mundo islámico. El Plan Baidan conocido oficialmente como Plan de Partición de Irak no debe confundirse con el Plan Chinon, aunque ambos implican la división de países de Oriente Medio. El Plan de Partición de Irak se refiere a la propuesta de dividir Irak en tres regiones autónomas con cierta soberanía, una región kurda, una región chiíta y una región sunita. Aunque el Plan Baidan se centra específicamente en Irak, ha habido discusiones similares sobre la partición de otros países en la región. En contraste, el Plan Chinon, desarrollado en la década de 1980, es una propuesta más amplia que busca la fragmentación de varios estados árabes, incluyendo Líbano, Egipto, Siria, Irán, Turquía y otros, para garantizar la superioridad estratégica de Israel en la región. Ambos planes abogan por la división, pero tienen objetivos y alcances diferentes. El sionismo, un movimiento que aboga por el establecimiento y la preservación de un Estado judío en la tierra de Israel, ha evolucionado desde sus primeras concepciones en los tiempos de Teodoro Herzl hasta las posteriores visiones y planes de líderes y pensadores sionistas. Herzl, considerado el padre fundador del sionismo político, publicó su libro El Estado judío en 1896, en el que argumentaba la necesidad de un Estado judío independiente para garantizar la seguridad y la supervivencia del pueblo judío. Su visión apuntaba a establecer un Estado en cualquier territorio que pudiera ser adquirido por medios diplomáticos y legales, no limitándose necesariamente a la ubicación geográfica actual de Israel. Por otro lado, el Rabino Fisman, en 1947, podría haber estado influenciado por la situación política de la época, cuando se discutía la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel bajo la Resolución 181 de las Naciones Unidas. Esta resolución propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. El plan fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por los líderes árabes. El establecimiento del Estado de Israel se llevó a cabo en 1948. El artículo de Udet Chinon, titulado Una estrategia para Israel en la década de 1980, es un documento que propone una estrategia sionista en Oriente Medio. Fue publicado en la revista Kibunim, del Departamento de Información de la Organización Sionista Mundial. El artículo es considerado una declaración detallada y sin ambigüedad de la estrategia sionista en la región en ese momento. La importancia de este artículo radica en que proporciona una visión clara de los objetivos y la estrategia de Israel en la década de 1980 en Oriente Medio. Ofrece una perspectiva sobre cómo el gobierno israelí de esa época, liderado por figuras como Mena Chambegin, Ariel Charon y Ezer Waizman, veía la región y cómo buscaba avanzar sus intereses nacionales. El artículo plantea cuestiones relevantes sobre la política en la región, la diversidad étnica y religiosa, y las implicaciones geopolíticas. El plan que describe el artículo de Udet Chinon se basa en dos premisas esenciales. Israel debe convertirse en una potencia regional imperial. Esto implica que Israel debe buscar la dominación en la región de Oriente Medio y convertirse en una potencia que influya en los asuntos de otros estados de la región. El artículo propone la división de todos los estados árabes existentes en la región en estados más pequeños. La forma de división se basaría en la composición étnica o sectaria de cada estado. La idea es que los estados divididos, particularmente aquellos basados en el sectarismo, se conviertan en satélites de Israel y, en última instancia, en una fuente de legitimación moral para Israel. La idea de fragmentar los estados árabes en unidades más pequeñas ha sido un tema recurrente en el pensamiento estratégico sionista y no es nueva. Documentos y estudios previos han abordado esta cuestión, y se ha documentado un enfoque similar en publicaciones como Israel Seikri Terarizam, de Livia Rokach, publicada en 1980. El libro se basa en las memorias de Mosé Zaret, quien fue primer ministro de Israel, y documenta el plan sionista aplicado en el Líbano en la década de 1950. Esta documentación proporciona evidencia convincente de cómo se desarrolló y aplicó la estrategia sionista en la región del Líbano en esa época. La primera invasión masiva israelí del Líbano en 1978 y la segunda invasión en 1982 confirmaron la ejecución de ciertas partes del plan sionista. Estas invasiones apuntaban a lograr la fragmentación no solo del Líbano, sino también de Siria y Jordania, como parte de la estrategia sionista. El objetivo no era solo debilitar los gobiernos centrales de estos países, sino también buscar su conformidad con los proyectos imperiales de Israel, como la firma de tratados de paz. El propósito era crear un mundo de fragmentos árabes que estuvieran dispuestos a someterse a la hegemonía israelí en lugar de un mundo árabe unificado. Esto se refleja en el ensayo de Udet Chinon titulado A Estrategi for Israel in the 1980s, donde se mencionan las oportunidades de largo alcance, que se habían creado debido a la tormentosa situación que rodea a Israel. La política sionista de desplazar a los palestinos de Palestina ha sido una estrategia activa y ha sido llevada a cabo de manera más enérgica en tiempos de conflicto, como durante la guerra de 1947 a 1948 y la guerra de 1967. Esto ha resultado en la dispersión de palestinos de su tierra natal. Además del documento principal que se ha mencionado, se incluye un apéndice titulado Israel Talks of a New Exodus en esta publicación para ilustrar las anteriores acciones sionistas de desplazamiento de palestinos y para mostrar otro plan sionista destinado a despojar a Palestina de su población palestina. El documento de Kibunim, publicado en febrero de 1982, sugiere que las oportunidades de largo alcance en las que los estrategas sionistas han estado pensando son las mismas que están tratando de aprovechar y que afirman que se generaron por su invasión de junio de 1982. Además, se hace evidente que, si bien los palestinos son el objetivo principal de los planes sionistas, no son el único objetivo. Cada estado árabe, especialmente aquellos con líderes nacionalistas cohesivos, es un objetivo potencial tarde o temprano. El documento destaca una falta de claridad y coherencia en la estrategia árabe y palestina en contraste con la estrategia sionista claramente definida. Parece que los estrategas árabes no han internalizado completamente el plan sionista y reaccionan con incredulidad y conmoción en lugar de formular una respuesta coherente y efectiva. Esta falta de comprensión y respuesta adecuada a la estrategia sionista ha llevado a una reacción árabe ineficaz frente a los avances del sionismo en la región. El documento sugiere que, a menos que la estrategia sionista se tome en serio, la reacción árabe a futuras amenazas seguirá siendo inadecuada. Khalil Nahle, 23 de julio de 1982. El corresponsal militar Zeb Sif de Aaretz ha mencionado la posibilidad de que Irak se divida en un estado chiita, un estado sunita y una región kurda como algo beneficioso para los intereses israelíes. Esta idea no es nueva y ha sido parte del pensamiento estratégico israelí durante bastante tiempo. El pensamiento sionista y neoconservador en los Estados Unidos aunque menciona la defensa de Occidente contra el poder soviético, el verdadero objetivo de la clase gobernante israelí sería convertir a Israel en una potencia mundial. En este sentido, sugiere que el objetivo de algunas políticas podría ser engañar a los Estados Unidos después de haber engañado a otros actores. La ayuda financiera de Estados Unidos a Israel sigue las ideas geopolíticas que circularon en Alemania entre 1890 y 1933, que luego fueron adoptadas por Hitler y el movimiento nazi. Estas ideas influyeron en los objetivos de Hitler en Europa del Este, que incluían la división de los Estados existentes. Estos objetivos se llevaron a cabo entre 1939 y 1941, y solo una alianza global impidió su consolidación por un tiempo. Los acuerdos de Abraham, firmados en septiembre de 2020, marcaron un hito en las relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Fueron el resultado de la mediación de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, y se consideraron un importante logro en la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. Estos acuerdos sentaron las bases para la normalización de las relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y dos naciones árabes, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Marruecos y Sudán se unieron posteriormente a la iniciativa de normalización de relaciones con Israel. Estos acuerdos representaron un cambio en la región, ya que abrieron la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y varios países árabes. Los países árabes que firmaron los acuerdos de Abraham obtuvieron varios beneficios y oportunidades al normalizar sus relaciones con Israel. Les proporcionó una relación más estrecha con Estados Unidos, lo que incluyó acuerdos de venta de armas y otros acuerdos estratégicos. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos buscaban adquirir casas F-35 de fabricación estadounidense. Abrieron la puerta a la cooperación económica y comercial en diversas áreas, como tecnología, agricultura, ciencia, turismo y más. Además de los aspectos económicos, los países podían colaborar en áreas de interés común, como la lucha contra el terrorismo, la seguridad regional y la salud. La normalización de relaciones con Israel podría brindar a estos países árabes un aliado adicional en cuestiones regionales e internacionales. Israel obtuvo varios beneficios clave con la firma de los acuerdos de Abraham. Representaron un reconocimiento importante de Israel como Estado independiente por parte de varios países árabes y musulmanes. El entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaba siendo sometido a juicios por acusaciones de corrupción. La firma de los acuerdos permitió a su gobierno destacar un logro diplomático positivo en lugar de centrarse en los problemas legales y políticos que enfrentaba Netanyahu. En el momento en que se firmaron los acuerdos de Abraham, la pandemia de COVID-19 estaba teniendo un impacto significativo en todo el mundo, incluido Israel. La gestión de la pandemia y sus efectos en la salud y la economía eran una prioridad importante para el gobierno israelí. Para los palestinos, los acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes representan un a un revés en su búsqueda de una solución al conflicto israelí-palestino. Los palestinos consideraron que los países árabes que normalizaron relaciones con Israel, como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, traicionaron su causa al avanzar en la normalización sin llegar a un acuerdo de paz integral entre Israel y los palestinos. La percepción era que estos países priorizaban sus intereses políticos y económicos sobre la solidaridad con los palestinos. La iniciativa de paz árabe, liderada por Arabia Saudita, exigía que se resolviera el conflicto entre israelíes y palestinos como condición para la normalización de relaciones con Israel. Los palestinos no fueron consultados ni involucrados en el proceso de normalización. Sintieron que se les excluyó de una decisión que tenía un impacto directo en su futuro y en la búsqueda de un Estado palestino independiente. La normalización también suscitó preocupaciones religiosas, ya que Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del Islam, son cuestiones sensibles para los palestinos y para el mundo musulmán en general. Jerusalén es una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Los lugares sagrados incluyen el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa. La ciudad ha sido un punto focal de tensiones religiosas y políticas durante mucho tiempo. La Mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Cualquier acción que pueda afectar el estatus de Al-Aqsa o su acceso es una cuestión altamente sensible para los musulmanes en todo el mundo. Los palestinos y otros musulmanes temen que la normalización de relaciones con Israel por parte de algunos países árabes pueda resultar en una falta de presión sobre Israel en relación con los lugares sagrados en Jerusalén, incluida Al-Aqsa. La normalización de relaciones con Israel sin un acuerdo de paz integral podría interpretarse como un reconocimiento tácito de la soberanía israelí sobre Jerusalén, lo cual sería inaceptable para muchos palestinos y musulmanes. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patria Anne y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!